Vaya manera de explotar al frente de sus fans, es que la chica dorada se ha vuelto tendencia en redes sociales al estallar de furia contra su baterista en pleno concierto. Durante su presentación en el evento 90 Pop Tour All Stars Pride en la Ciudad de México, para conmemorar el mes Pride, muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, asistieron a ver a sus artistas preferidos. Lamentablemente, mientras Paulina cantaba la canción Ni Una Sola Palabra, el cual es uno de sus mayores hits del año 2006, el baterista tuvo un pequeño percance que hizo que la cantante enfureciera. Todo iba de maravilla en la primera parte de la canción, pero cuando entró al segundo verso la cosa cambió, hubo un desfase entre su voz y la música. Mientras más avanzaba la canción, peor se ponía la situación, pues ya era evidente que algo no cuadraba. Pero no fue hasta que un asistente se acercó al baterista para ayudarlo a agarrar el ritmo, pero ni aún así este lo lograba. Esto ya fue muy evidente porque varios de los espectadores comenzaron a grabarlo y difundirlo en redes sociales. ¡Ay! Agárrate amigo, porque se te viene encima la chica dorada. Pero a todo esto, ¿quién fue el culpable? Pues muchos internautas creen que el artista no debió irse de esa manera contra el baterista. Varios critican su forma de cantar y que es imposible seguirle el ritmo con ese tono de voz tan desgastado que se carga. Otros aclaran que son fallas técnicas y que errores como estos pasan. No fue culpa del baterista de Paulina y vengo a explicarles qué fue lo que pasó. El escándalo llegó a tal que un músico bajo el nombre de usuario Alonso CB en TikTok salió en defensa del pobre baterista, dejándonos muy en claro que no fue culpa del baterista. Normalmente suelen pasar muchas fallas técnicas en los conciertos. El músico explicó el porqué de la pérdida de ritmo por parte del baterista. El baterista está escuchando el tiempo de la canción, suelen pasar fallas técnicas. Lo que pasó es que él dejó de escuchar el click, entonces se comienza a desfasar las secuencias. Pero no fue el problema del baterista, detalló Alonso en su perfil de TikTok. Pero este no fue el único incidente que tuvo Paulina con alguno de sus trabajadores. Si retrocedemos unos cuantos días atrás, durante uno de sus conciertos para el mismo tour, la chica dorada volvió a lucir su verdadera personalidad. Al parecer, Paulina tenía inconvenientes con su audio, pues no lograba escuchar nada. Tal es el punto de estrés de la cantante por aquella falla que le grita a su trabajador, José no escuchó nada aquí dentro. Rápidamente, los internautas no esperaron más y publicaron tremenda escena de la cantante en redes sociales, fomentando duras críticas contra ella y también graciosos comentarios. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿la actitud de Paulina fue la adecuada? ¿Será que la edad te pone los humores por los humos? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Luego de ver su actitud, ¿volverías a asistir a un concierto de ella? ¿Crees que deberían despedir al baterista? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.